hola amigos soy su amigo one more 1988 en este video les voy a mostrar mi nuevo pedido que me llegó de méxico también de nuevo así que gracias ya lo abrí previamente para no batallar así es que esperemos si les guste que lo voy a mostrar guau guau se miran hermosas así es que como podemos ver darle la vuelta a esto y utilizar aquí para estar las poniendo me llegaron varias monedas de una cuartilla de real de zacatecas perdón del octavo es un octavo me llegó esta hermosa moneda que la estaba esperando desde hace mucho son cinco centavos de el estado de durango de 1914 y sobre todo estaba esperando con mucho gusto esta hermosa pieza de un peso del caballito guau de 1910 así es que ya me llegó también me llegaron a esta moneda de 8 reales guadalajara 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 muy bonita del año 1890 este hermoso columnario 8 reales guau de 1758 esta se acaba de salir le falta una grapa así es que guau me encantaron me encantaron estas piezas estas piezas me encantan esta viene siendo el equivalente a una cuartilla un cuarto de real viene siendo del estado de zacatecas 1832 1862 un octavo o un octavo este que se sale también está muy bonito es otro octavo así es que pues espero les haya gustado el vídeo si tienen alguna duda algún comentario por favor háganmelo saber por medio de un mensaje con mucho gusto les contestaré hasta la próxima comenten califiquen y suscríbanse gracias un permiso